Este motel está situado a 6,4 kilómetros de la Universidad del Sur de California y ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita, aparcamiento gratuito y una recepción abierta las 24 horas. Las habitaciones del Rancho Motel disponen de televisión de pantalla plana con canales vía satélite, aire acondicionado, escritorio, microondas, nevera, cafetera y utensilios de planchado. El motel El Rancho también cuenta con máquinas expendedoras de bebidas. Este motel se encuentra a escasos 10 minutos en coche del Stelipel Center y el Nokia Teatre y a 19,3 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.